La autora de Harry Potter envuelta en un engaño. Esto se vio a través de la plataforma de Zoom y el objetivo principal, bueno, un objetivo solidario. Lo que sucedió fue que la autora pensó que estaba hablando con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pero sin embargo fue engañada por dos humoristas rusos que ya ha trascendido que han engañado a otras celebridades y artistas. Lo cierto es que la autora de Harry Potter y el mundo mágico ha sido víctima del dúo de humoristas rusos Boban y Lexus. Estos cómicos expertos en tomarle el pelo realmente a las grandes estrellas de Hollywood y a otras celebridades, como mencionábamos antes, entre ellos Elton John, Kamala Harris, Billie Eilish o incluso el príncipe Harry, en bromas, todas telefónicas que han fijado su objetivo en la escritora. Realmente en esta ocasión lo han logrado mientras Warner se reconcilia con la creativa tras apartarse de la vida pública durante meses. Se enfrenta a una nueva crisis publicitaria, como remarcan desde The Hollywood Reporter, por este mismo asunto. No obstante, la autora de las novelas de fantasía quería ayudar a los niños ucranianos víctimas de la guerra y realmente ha salido gravemente perjudicada. Boban y Lexus son muy conocidos allí en Rusia por sus bromas y por sus incómodas declaraciones que han llevado a generarles algún que otro tipo de asunto peliagudo. Todo comenzó en esta ocasión cuando Rowling, que es la responsable de la asociación benéfica LUMOS, decidió ayudar a los niños y familias de la afectada región ucraniana, de Zitomir, una de las más perjudicadas, de hecho, por la invasión del ejército ruso, y a través de una supuesta llamada con alguien identificado como Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania. Bueno, la escritora se mostraba abierta a ayudar en todo lo posible para garantizar un mejor mañana y porvenir a los menores de la región. Ella misma, a ella se le pidió que hablara sobre su amplia labor benéfica en Ucrania, apoyando a los niños y a las familias, además afectadas por el actual conflicto. La broma ya estaba servida realmente. La autora fue engañada, sus agentes no se dieron cuenta de esta trampa, y la autora de la millonaria saga se encontró hablando con dos de los humoristas que llevaron la conversación a su terreno, por supuesto. Bueno, ha sido desagradable, esto fue lo que explicó el representante de Rowling. Además, el video se ha editado, se ha distorsionado la conversación. La llamada duró más de 12 minutos, que hemos visto en el video, que ha corrido como pólvora por internet, y en el que se muestra a la escritora cómo intenta zafarse, de algunos comentarios hirientes, incluso muy incómodos. Bueno, un objetivo solidario que ha terminado en una broma, la cual ha trascendido por internet en los últimos días. Gracias a mi equipo. You know that we also have not traditional, we use not traditional methods, and we try to involve people who usually not... ... ... ...